buenos días pues andaba de urgencias por eso lo tuve que cortar al vídeo les estaba diciendo pues que aquí como era la vida del rancho aquí pues aquí en el rancho estoy cuidando la sigo cuidando la lumbre porque no quiero que se me vaya a quemar el granero ni la parte de acá pues estoy aquí parece que no estoy haciendo nada pero si estoy haciendo estoy cuidando aquí la lumbre este huele bien rico a quemadito a madera estaba platicando sobre que me gustaba mucho vivir aquí en el rancho me gusta lo que es la vida en el rancho la cuidar las vacas de la chivas y estoy acostumbrado a hacer muchas actividades desde aquí del rancho se limpia los corredores a los puercos bueno les voy a mencionar todas las actividades que yo hacía o que hacíamos aquí en el rancho yo hacía eso por ejemplo pues cuidar las vacas cuidar las chivas darle comida a los puercos cortar al palpa para los caballos limpiar la pila sacar agua con la sacar agua con la cigüeña prender el motor limpiar los olivos cortar aceitunas curtir aceitunas ir a cortar leña prender el fogón este tenemos boiler pero boiler de leña tenemos que había un señor un viejito que se llamaba lutero y él se ponía a mi papá le pagaba para cortar a toda la hilera de de pinos entonces pues como ya era mayor no no le dan mucho no le daban trabajo entonces mi papá le daba trabajo a él y el señor se entretenía a su tiempo a su ritmo porque ya estaba mayor y se ponía a cortar mis hermanos cortaban los palos más grandes y ya le dejaban todo sacaban los postes porque los postes tienen mucho valor para acercar todo el terreno y si ya nos poníamos a acercar el terreno para que no se metieran las vacas o no se salieran las chivas así entonces pues cortaban los palos más grandes a mí no me tocó cortar los palos pero sí hacer hoyos para enterrarlos y el señor que me va a lutero que era una persona que era una persona ya mayor pues entretenía y se la pasaba todo el año casi ahí limpiando el los la cortina de de pinos es que lo que pasa que yo pues ya tenía bastantes años que no venía para acá y como está rentado aquí el terreno a una persona pues le dije a mi hermana le avisé a mi hermana que iba a venir para acá para bueno que iba a comenzar a venir para el rancho ya a mi mamá también me dijo que estaba bien y pero no han venido nadie a preguntar qué es quién soy yo porque no como no ya tenía mucho que no me aparecía por aquí por el rancho pues pensé que era una persona que a preguntarme no creo que tiene que venir alguien a decir que quién soy yo y ya se va a dar cuenta que le voy a decir que soy el hijo de la señora de acá entonces pues ya me va a conocer que iba a andar así siempre le voy a decir que siempre ando por aquí pero escuché un ruido pero no no es aunque le mandé decir que iba a venir yo seguido por acá les estaba platicando por eso volteó mucho porque pienso que hay ruido me voy a traer mi perrita pero mi perrita no 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 la encontré ahora bueno qué más le estaba platicando sobre la helera de entonces el señor lutero pues viejito lutero era muy agradable el señor en muy reservado muy muy una persona muy educada me contaba historias y me daba mucho me decía cómo comportarme yo pienso que las personas mayores muchas veces no sé qué le pasa a los jóvenes que a las personas adultas les faltan al respeto bastante son muy igualados son muy respetuosos y en mis tiempos pues no no digamos así yo nunca le falté respeto aún así no a una persona mayor yo siempre a las personas yo me lo llore yo las respeto y las admiro y siempre estoy al pendiente o le pongo atención si me encuentro una persona grande y quiere ganas de platicarme algo le pongo mucha atención porque se me hacen bien interesantes sus historias entonces ese señor que se llamaba lutero pues yo me acercaba allá con él a ver a ayudarle algo porque me decía mi mamá vayan a traer leña y ya traíamos aquí en esta parte exactamente donde está la lumbre había un montón de leña grandote entonces cuando mi mamá nos quería nos mandaba para traer leña íbamos y traíamos leña y lo montanamos aquí se hacía un montón grande aquí están acerca de la casa entonces ya cuando si tenía que prender el boiler pues agarraba leña y ya rápido ya la tenemos cerquita entonces viva y con el señor ahí andaba limpiando el lo que es él los pinos cortando leña la cortaba la clasificaba en como por ejemplo de tres metros y luego ya de dos metros de un metro y maravarañas o palitos que estaban chuecos esos los íbamos amontonando entonces teníamos clasificado de diferentes medidas grandes medianos chicos y eso se utilizaban para diferentes cosas por ejemplo los largos para los gallineros o para hacer cercos y los más pequeños pues para ponerle el techo a las vacas o algo así y ya las marañas o los que estaban muy chuecos los utilizamos para hacer para el fogón y los que estaban gorditos chiquitos para la chimenea entonces pues me iba a platicar con el señor el don lutero y era muy agradable me gustaba me fascinaba porque siempre él me quería me enseñaba cosas muy buenas de educación pues como debía comportarme no sé grosero y era bien atento al señor y se la pasaba ahí todo el año y rastrillaba todo y poner los montoncitos y entonces yo iba por ellos y ya echaban el montón grande y así y ya los palos grandes gordos pues utilizamos para acercar la parte de acá de toda la granja para que no se salieran las chivas o los puercos o las vacas entonces le estaba platicando sobre mi papá que tenía pues sacó todos los olivos y ya se puso a sembrar ay también estaba platicando sobre las diferentes actividades que yo hacía aquí en el rancho pues cuando sembraba maíz pues tener que cambiar poner las mangueras tapar las mangueras para que no tiraran agua sacar las mangueras poner las mangueras poner las vacas limpiar las bombillas porque aquí no hay luz entonces puedes ponerle petróleo a las lámparas limpiar las bombillas tenerlas limpias pero cuando ya se hicieran tarde voy a tener las bombillas limpias utilizamos velas limpiar las bases para tenerlas todas limpias depende la edad que yo tenía pues iba haciendo diferentes actividades ordeña las vacas ordeña las chivas también ayudarle a mi mamá lavar la ropa nos paseamos en la hamaca diferentes actividades ya casi se está acabando y casi no veo estoy en oscuro y pues estoy esperando a la persona que va a venir a piensa que a lo mejor no viene a la mejor ya mi hermana ya le avisó que yo voy a venir que voy a estar viniendo y entonces esas son las actividades que yo hacía en el rancho había muchas más porque como les digo este pues mi papá cada un tiempo sembró tomate para para vender de bola para 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 vender en cajas y también sembró de bullets chiquitas también un tiempo sembró sandías y vamos a vender sandías para acá en un burro en un burro en una carreta luego también este pues desahijar el maíz quitarle la hierba asadonear echarle fertilizante a las plantas sembraba frijol un tiempo sembró rabanitos zanahorias ir a cortar lo que es alfalfa darle comida a los puercos a las gallinas darle salvadillo muchas cosas aquí en el rancho muchas cosas nos bañábamos en la pila limpiamos la pila ya creo que se está acaban apagando ahorita que se apague voy a limpiar la parte de enfrente de allá de la casa pero ya casi no quiero que se vaya a prender ya que ya no se va a prender y pues así estamos la actividad es más aparte íbamos a la escuela pues los sábados llevábamos a las vacas a pasear un poco más lejos para el panteón inglés bañarnos en los arroyos en los humedales voy para allá con mis amigos que no visitaban veces me llevaba las vacas para aquel lado me la pasaba mucho con mi amigo de allá que se llama carlos me la pasaba tengo mucho que no contorreo con él pues ya como les digo ya tenía mucho que no venía para acá no yo creo que ya no se aprendió hoy vamos a la tienda la tienda quedaba bien lejos queda como a un kilómetro de lejos a mí casi no me gustaba ir a la tienda a mí me gustaba mucho quedarme aquí en el rancho me gustaba mucho pasearme aquí la hamaca me subía aquí el olivo entonces pues siempre hay lo que hacer y por eso a mí me gusta mucho el rancho espero que ahorita que me la voy a comenzar a pasar por acá seguirles contando historias de qué hacía, cómo lo hacía y pues es muy bonito el rancho y es muy bonito estar ocupado haciendo cosas yo siempre soy muy activo porque pues así siempre he sido mi mamá siempre me ponía muchas actividades, mi papá también me ponía muchas actividades y si no las hacía mi papá no me decía nada pero si mi papá yo no hacía algo pues si me regañaba bastante y le estaba diciendo que ahora los niños o las personas jóvenes pues no quieren hacer nada nomás se la pasan en el puro internet, en el puro grabando tiktok y cosas así ahí él estaba comentando a un amigo sobre pues ya que he comenzado a grabar videos pero le digo para tomar la decisión de grabar videos pues me sentía como que ya estoy pasado demasiado grande para estar grabando videos y le estaba explicando que pues que la mayoría de los jóvenes pues nomás se ponen a bailar yo me podría poner a bailar y hacer cosas, tal vez después lo haga pero no tanto así pero pues en este caso mi canal yo tengo como objetivo de que siempre tener que es bueno o quiero que mi canal así sea sacar o comentar o hacer que tenga algo de productividad, que tenga algo de contagiar, de animar a las personas a trabajar, de estar activos, de ser positivos, de tener ganas de vivir, de disfrutar el lugar, hacer cosas bonitas entretenerte con cosas positivas, dejar todo lo que sea negativo entonces yo quiero mi canal que sea así porque como les digo pues podría ponerme a bailar o hacer tiktok pero se me hace como que pues ya eso no es para mí y admiro mucho a las personas, a los jóvenes que pues que bailan muy bonito, muy bonito, yo los admiro pero este pues yo no quiero eso para mi canal yo quiero dejar algo, que mi canal deje algo para las demás personas algún aprendizaje, alguna palabra que sea positiva o que haga bien también valorar cosas que existen a nuestro alrededor que no tomamos en cuenta simplemente con ver la sencillez de una flor eso para mi es importante porque muchas veces pasamos por la banqueta o pasamos por un lugar y ni siquiera observamos lo que hay a nuestro alrededor cuando realmente si nos podemos fijarnos en detalle lo que hay a nuestro alrededor pues es muy bonito, siempre podemos encontrar hasta por ejemplo allá va pasando una hormiga pues si tuviera más tiempo podría seguirle la pista a la hormiga en detalle que está haciendo, como lleva su comida, como allá va la hormiga lleva un pedacito de... algún pedacito de algo esos detalles para mi pues son importantes no dejar las cosas, no pasar las cosas desapercibidas tal vez la forma de una hoja y ver en detalle que está pasando a mi alrededor es importante así como el vivir de las personas como se comportan los animales como... que es lo que ahorita está y que si mañana vengo porque ya no está quien lo movió eso es lo importante para mi entonces quiero que mi canal pues... no digo que sea reconocido sino que si la gente que mire mis videos pues diga ¿qué anda haciendo este muchacho ahora? yo no soy muchacho, soy señor pero... ¿qué ando haciendo ahora? y siempre que encuentren en mis videos algo... pues podría decirse interesante o... que... algo tan insignificante yo lo... lo transforme y lo vuelva de... que tenga valor simplemente pareciera que estoy aquí en el humadrón pero... ahorita lo estoy disfrutando ya va a pasar un momento en que ya no voy a aguantar eh... pero simplemente el aire aquí hay aire limpio y este... esta... esto que se está quemando ahorita pues no es basura eh... son naturaleza muerta por decirlo así o sea es aire limpio no estoy quemando una llanta no estoy quemando nada nada son palmas hojas de palma no estoy quemando basura eh... hay mucha basura de otro tipo como... pedazos de manguera cuando mi papá regaba todo eso voy a hacer algunas cosas voy a reutilizar para cerrar alguna silla y la que no por allá hay un hoyo allá voy a comenzar a echar todo lo que realmente ya no tenga pues ya no se le pueda usar y hay muchos botes láminas todo eso pues lo voy a llevar a reciclar para sacar algo de dinero no, a través no saque tanto pero pues... y pues así eso ando haciendo eso... ya estaba ya espere estoy cuidando estoy aquí estoy haciendo algo estoy cuidando que la lumbre no se vaya para otro lugar pero parece que no se llena ya se calmó ya nada más es puro comadero ahora quiero olvidar este espacio porque como les dije voy a retomar las piedras para hacer un caminito que vaya hacia el galerón saludos espero que les haya gustado este vídeo bye bye